Mi nombre es Cindy Karina Martínez, laboro en la Secretaría de Educación, en la Subdirección General de Educación Física y Deportes. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a conocer la importancia del calentamiento antes de una actividad física. Espero estén tomando las medidas de higiene para cuidar su salud. ¿Por qué es importante hacer calentamiento antes de una actividad física? ¿Conoces qué ejercicios puedes hacer en el calentamiento? El calentamiento son ejercicios que preparan al educando física y mentalmente para la actividad posterior, que sin duda será de mayor esfuerzo para que los músculos desarrollen su máximo potencial y así evitar lesiones. Al calentar estamos preparando a nuestro cuerpo de forma progresiva para que se puedan realizar los ejercicios posteriores que realizarán mayor esfuerzo y mejorar las condiciones físicas. Comenzamos con los ejercicios. Caminaremos en diferentes direcciones aplaudiendo. Nos detenemos, trotamos en un mismo lugar, nos detenemos y realizaremos saltos de tijeras abriendo y cerrando brazos al mismo tiempo, nos detenemos. En posición firme iniciamos con movimientos de cuello, inclinamos la cabeza hacia el frente, al centro, hacia atrás, al centro, al frente, al centro, hacia atrás, al centro, al frente, al centro, hacia atrás, al centro. Inclinamos nuestra cabeza sobre el hombro derecho, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Separamos piernas, manos hacia el frente, arriba, a los lados, hacia abajo Al frente, arriba, a los lados, hacia abajo Al frente, arriba, a los lados y hacia abajo Manos en la cintura Flexionamos y extendemos rodilla Flexionamos y extendemos Giros de cintura a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Nos sentamos lentamente en el suelo Juntamos las piernas con los brazos extendidos al frente Nos tocamos la punta de los pies Uno, regresamos Dos, regresamos Tres, regresamos Cuatro, regresamos Separamos Separamos las piernas Con tu mano derecha Tocas tu tobillo izquierdo Y con tu mano izquierda Tocas tu tobillo derecho Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Y mano izquierda Juntamos las piernas Nos apoyamos con ambos brazos hacia atrás Nos apoyamos con ambos brazos hacia atrás Levantamos Pierna derecha hacia arriba Bajamos Pierna izquierda hacia arriba Bajamos Derecha Bajamos Izquierda Bajamos Derecha Bajamos Izquierda Bajamos Piernas juntas Las flexionamos Y abrazamos A nuestro pecho Las extendemos Al frente Flexionamos Extendemos Flexionamos Extendemos Flexionamos Flexionamos Y Extendemos Lentamente Nos ponemos de pie Inhalamos Inhalamos Y exhalamos Inhalamos Inhalamos Exhalamos Una vez más Inhalamos Y Exhalamos Ahora Ustedes lo harán de nuevo Solo que esta vez De la siguiente manera Con las manos en la cintura Vamos a hacer flexiones de cadera Hacia la derecha E izquierda Trotando En diferentes direcciones Haciendo Movimientos Circulares Con las manos Recuerda Que debes Desarrollar Cada ejercicio Ocho veces No hay que olvidar Que te queremos Estudiando Hacer ejercicio Te mantendrá Fuerte Y saludable No olvides Las medidas De bioseguridad Lavarse las manos Mantén tu distancia Y usa tu mascarilla Recuerda Que tenemos Un sistema nacional De emergencia Que puede salvar tu vida Marca Al 911 Hasta la próxima Actividad física Y Actividad física Exacto Experiencia Cambiar